Yo tengo el mejor mewin Para ser pésime cantador Claro que no, soy yo Minecraft Se pasan Epicardo, Epicardo, van de Picardo Por fin, le confesé mi amor Le dio like a su historia Soy yo Definitivamente Es un matador Qué guapo ese señor Adiós Adiós Se salvó Cansado de ser espectador No, no, no No, no, no Oh my God Qué asco No Ajá Sueles que aplaude No puede ser El primer maquillaje para novia ¿Por qué parece un Pou? ¿Por qué sí? Quedó hinchada, güey Oh my God Literatura El hombre que me gusta Bob, te daban la noticia De que dejaron Tremendo pastel En el baño E ibas a confirmarlo Con los reales Es que miren Miren esto Miren esto Mira ese mojón gigante Escapando Ese soy yo Jamás detetará mi pez Ay pobrecito Woody Bye bye ¿Qué es esto? El ladrón pensando que robará tan fácilmente mi casa Mi anticristo 2009 Y destruye planetas Ay 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 Banda 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 Qué cute Qué bello En cada red social Tengo una personalidad diferente Pero en todas Me humilló banda Oh no En todas pasó pena Pop El men que estudia Trabaja Es atento y cariñoso Viendo como su novia le es infiel Pobrecito no Te mereces más chicos De 10 Precio Demasiado got Necesito el lujo El lujo Me necesita a mí Ay 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 Banda 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 Yo quiero hacer eso Qué comodidad No hay plata Cuando me preguntan ¿Por qué ahora dibujo furros? No hay plata Alejandro no hay plata La necesidad La necesidad te lleva a cosas oscuras La necesidad te lleva a cosas oscuras A la verga ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Se pasó Mujer invierte sus ahorros para remodelar la casa que rentaba Y el dueño le pide que se vaya Inteligente Nada Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo Mientras tanto en el disco del random Dejé el alcoholismo Por un vicio peor El amor No No ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Porque me costó hacer amigos Para que venga el psicólogo Y me dijera que son imaginarios No ¿Por qué? ¡Uuuh! ¡No mames bro! ¡What the fuck! ¡Qué mamá! ¡Mamá! ¡Che amigo! ¿Cómo está ese Pancho? ¡Ay no mames! ¡No no no! ¡No no 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 no! ¡La dejó el linchecita! ¡Uy! 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 ¡Wow! ¿Qué dices? Obviamente soy yo ¡Ay ay ay! ¡Poto! 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 ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelo! 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 ¡No te lo creo bro! Insuperable muchachos Soy marrón Y no sé por qué la gente piensa que le voy a robar Soy marrón ¡No! ¡Es falso! ¡Vado! ¡Falso! ¡Falso! Los dinosaurios Hace 66 millones de años ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡No salía! Estoy muy emocionada Porque voy a estar performando en Canadá ¡Nunca nadie me abrazó! ¡Pobreza! ¡No no no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué es así la vida de Dura? ¡Aca lavando ropa! ¡Más adelante! ¡Lavando dinero! ¡Dios! ¡Que sea posible! ¡Si Dios quiere! ¡Si sueñas algo, realízalo! ¡Punto! ¡Armonización facial con maquillaje! ¡Por qué esto siempre termina mal! ¡Qué olita el maquillaje! ¡La bolita haciendo mewi! Si te gustó este video Recuerda que tengo muchos más videos Reaccionando a memes random Y también a canciones de artistas También gameplays Tengo todo lo que tú buscas Así que ve a verlos Mil besitos ¡Chau chau!